Bien, estamos de vuelta en el último bloque de Punto Económico. Estamos con Roxana Barrantes del Instituto de Estudios Peruanos. Hace un par de semanas, el 25 de junio, se presentó un estudio sobre la situación del agro del Perú y Latinoamérica. Asistieron a la presentación los ministros de Agricultura y del Medio Ambiente, lo cual refleja bastante bien la importancia del documento que ha sido presentado. Roxana, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, un gusto. ¿Cuáles son las ideas principales del estudio que han presentado? Las ideas principales, en realidad hay una idea principal, que tiene que ver... Es muy importante que haya una directa. Una idea principal, que es para que la agricultura contribuya al desarrollo, en general, necesitamos cambiar los mecanismos mediante los cuales se toman las decisiones sobre la agricultura. ¿Cuáles son los mecanismos actuales? Los mecanismos actuales corren los riesgos, y esto es evidente en toda América Latina, corren riesgos de, por un lado, captura, por un lado, y captura en el buen sentido. Captura en el buen sentido. Un poco lo que hablábamos con Elena, que es la influencia de ciertos sectores dentro. Exacto, y eso ocurre en todos los sectores, y no necesariamente pasa por transacciones bajo la mesa. Captura significa cuando intereses particulares toman el control de una agenda que involucra bastante más que aquellos intereses particulares. Entonces, ¿cuál es la idea principal? Queremos cambiar la manera en que se toman las decisiones, proponemos que para esa contribución al desarrollo es preciso cambiar la gobernanza de la agricultura. Y ese es el punto central. Ok. ¿Qué cosa implica ese cambio de gobernanza? Que, por ejemplo, dentro del Ministerio de Agricultura, que es el principal interrector del sector, haya modificaciones de qué tipo? ¿En la coordinación de las áreas? ¿En las direcciones? ¿En la coordinación de información con las direcciones regionales, locales? Ese es un aspecto de la gobernanza, y acá me parece muy importante presentar. Este libro ha sido lanzado en Perú la semana pasada. Y la coyuntura es muy importante, no solo por el 24 de junio, nosotros presentamos y discutimos el libro el 25 de junio, sino por el tema que el 25 de junio se firmó el cambio en la ley orgánica del Ministerio de Agricultura en el Perú. Ya no es Ministerio de Agricultura, solamente es Ministerio de Agricultura y Riego, por un lado. Y por otro lado, se está adoptando la estructura que tiene actualmente el más recientemente creado Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde tú tienes un viceministerio de Políticas que te va a pensar, diseñar, evaluar las políticas que se implementan, y otro viceministerio que se ocupa de programas y de los aspectos operativos. Entonces, hay un tema de gobernanza que tiene que ver con lo que tú dices. Hey, hagamos mejores estructuras, mejores relaciones de diálogo y búsqueda de acuerdos con gobiernos regionales y locales. Pero no es solamente eso, porque la agricultura tiene que cuidar temas alrededor del medio ambiente, alrededor del manejo de recursos naturales, tiene que plantear diálogos efectivos con el Ministerio del Ambiente, en el caso del Perú, con ANA, que depende, no depende, sino tiene una relación con el Ministerio de Agricultura, con la nueva institucionalidad que se está promoviendo para el manejo de temas forestales. Entonces, eso es un aspecto. Pero el otro aspecto tiene que ver con pobreza. Prácticamente, a pesar de todas las mejoras que tenemos, cuatro de cada diez personas que viven en áreas rurales son pobres. Entonces, el área rural está dedicada, en buena medida, en un mundo de diversificación de actividades, a actividades agropecuarias. Entonces, si tú quieres atacar pobreza rural, tienes que trabajar aspectos que tienen que ver con lo agropecuario o lo agrario en general. ¿Cuánto, típicamente, no me refiero específicamente a este gobierno, sino, digamos, si uno quiere mirarlo como Estado, se entiende desde el Ministerio de Agricultura la realidad del área rural en el Perú? Porque para cambiar lo que tú planteas, la forma que se toman las decisiones, implica tener la lectura correcta de la realidad nuevamente. Y muchas veces lo que pasa es que la lectura de la realidad es errada o se la hace, digamos, sentada desde un escritorio en Lima. De lo que tú has investigado, ¿cuánto se conoce en realidad lo que pasa en las áreas rurales, en el campo, en el país, en el Ministerio de Agricultura? Mira, yo creo que bastante más de lo que termina siendo transmitido a otras personas en otros sectores. Y eso también es parte del cambio de la gobernanza. Necesitamos un Ministerio de Agricultura que pueda dialogar y ser ente coordinador con el Ministerio de Transportes, porque hay un tema de conectividad que es crítico para la superación de pobreza y mejora de la articulación de cadenas productivas agrarias. ¿No? Tienes el tema de desarrollo e inclusión social, programas sociales que sean efectivos y reduzcan las brechas que tienes alrededor de... con el Ministerio de Salud, desnutrición, en brechas en activos de los pobres rurales. Yo creo que la oportunidad del cambio que tenemos ahora en la estructura funcional del Ministerio tiene que conversar, en el mejor sentido de la palabra, con el cambio en la Ley de Servicio Civil. Yo creo que en este momento el Ministro de Agricultura tiene una oportunidad única de hacer una reforma en su sector, de tal modo que pueda efectivamente ser un interlocutor y un vocero de esta necesidad que la agricultura contribuya al desarrollo y no pensar en solamente el desarrollo agropecuario. Vamos a invitarlo para conversar de eso, pero te hacía la pregunta anterior por lo siguiente. Sierra Productiva, de Carlos Paredes, lleva años trabajando con resultados exitosos hasta donde se ha conocido y ha intentado que este proyecto pase a formar parte de las políticas de Estado. Y lo que se ha encontrado es con una resistencia muy fuerte. En un momento del Ministerio de Agricultura, en el gobierno anterior, pero también del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, primer ejemplo. El segundo. Mucho tiempo se ha hablado de este problema, de esta intermediación que hay entre el agricultor y el consumidor final. Y que en el medio hay intermediarios, que son los que se llevan la mayor parte de la ganancia. Entonces, Apega, una entidad nueva, joven, liderada por Gastón Acurio, se propuso hacer esto hace tres años y hace un mes han lanzado ya esta iniciativa que se está trayendo todos los domingos a los agricultores directamente, creo que a Jesús María, a vender sus productos. Entonces, ¿por qué, digamos, más de una década hablando del tema y de pronto el ámbito privado puede ser aquello que el Estado no puede terminar de resolver? Uy, esto no salía para un programa completo, David. Porque hay muchos temas alrededor, y esto lo conversarás con los ministros directamente y viceministros, de cuán difícil es hacer cosas desde el Estado. Porque, claro, vivimos en el mundo de la desconfianza, vivimos en el mundo de tenemos que cuidar la corrupción, tenemos que cuidar los problemas de contraloría, y en este mundo lo que se premia es no hacer nada. Si tú empiezas a hacer, empiezas a cambiar, vas a enfrentar mucha oposición y vas a demorarte mucho y desgastarte. Claro, nuevamente, viene el tema, tienes que hacer la política, en el mejor sentido de la palabra, lo que se critica ahora que no se hizo con la ley de servir. Has debido hacer la política antes de todas las reacciones que estás teniendo ahora. O sea, toda esta política que es necesario hacer. Y hay un tema que me parece bien importante destacar. El ministerio, los ministros de Agricultura en el Perú, ¿promedio cuánto ha sido que han durado? Menos de lo que dura gestar un hijo, ¿no es cierto? Ocho meses creo que es el promedio. Sí, suelen salir bastante rápido. Pero también es que se han puesto personas que no tienen ningún conocimiento del sector muchas veces. En este caso tienes un ministro que está el 17 de julio, cumple un año, y que está liderando un proceso de cambio. Claro, y él era sectorista en el cargo alto de Agricultura en el Ministerio de Economía y Finanzas desde inicios de la década. O sea, sabe el sector... No solo eso, recordemos, en el año 2000 se encargan un conjunto de estudios sobre agendas de políticas, y Milton Fongese, Carolina Tribelli, Laureano del Castillo y la cuarta persona, no me acuerdo el nombre, discúlpeme, hicieron un estudio para diseñar una agenda para la agricultura, para el desarrollo de la agricultura. Entonces Milton tiene con la agricultura una buena historia. O sea, podemos tener buenas expectativas respecto a lo que él puede lograr hacer en el sector. Exactamente, esperemos que sea ratificado. El tema es si él se quiere quedar. ¿Tú lo vas a invitar? Lo voy a invitar para preguntarle. Además eso depende mucho del tema remunerativo, que no sé si está considerado dentro de la ley de servicio civil. Había quienes decían que sí, otros que no. Ese es un tema que me parece que ese gobierno, si quiere hacer una buena reforma del Estado, tendría que atacar. Y hay que atacarlo políticamente también, porque recordemos que quien cortó los sueldos fue el presidente García en una movida muy populista y que luego pasan los años y es la misma persona que dice que la plata llega sola. Entonces la cosa está como que un poco complicada. Claro. A los funcionarios que dependen de meritocracia, la plata no llega sola, llega al trabajo. Llega al trabajo, exactamente. Y es un tema muy importante porque García perdió ministros importantes por su propia norma. Exacto. Verónica Zavala terminó yéndose por un tema de que las restricciones presupuestarias, claro, si no eres alguien que viene de familia acomodada, vives de tu trabajo y por lo tanto no te alcanza. Ahora, ¿tú crees que políticamente ese cambio es viable? No. No, porque hay un tema que... Ya hay un cambio, ¿no? Alrededor de, no sé si esta ley u otra norma de servir, que ligado a metas, a un... A ser los objetivos, cumplimiento de metas. Sí, gestión por resultados, ya hay un campo para un salario que es competitivo para la capacidad de gestión que necesitas tener cuando llevas un programa social, cuando llevas el SENASA, cuando llevas el INEA, etcétera. Pero hay otro rango que está atado con el suelo de los congresistas. Entonces, ahí nuevamente, a riesgo de generarme muchos problemas, si tienes un Congreso que durante dos años no puede elegir personas críticas para el funcionamiento institucional del país, bien complicado que para la opinión pública vaya a pasar un aumento de sueldos. Entonces, el suelo de los ministros está atado con ese sueldo. Claro, yo me imagino que los congresistas aceptarían que se sube el sueldo de los ministros siempre y cuando se les suba también el sueldo a ellos. Exacto. Cuando deberían demostrar que se lo merecen, cosa que en realidad no pasa. Bueno, se nos acabó el tiempo lamentablemente. Muchas gracias por haber estado acá, que te vaya muy bien y ojalá que todo lo que has dicho respecto a las expectativas en el Ministerio de Agricultura se cumpla. Encantada, gracias. El país lo necesita en realidad, es un sector muy importante. Bien, se acabó el programa, mañana está con ustedes Luis Alexis Sánchez, conmigo será hasta el día lunes. Voy a estar el día lunes y martes de la próxima semana. Que les vaya muy bien. Gracias.